Más da, siente el zum zum, presenta el once ideal en el debut de Miguel Fuentes a cargo de la Jaiba Brava. En la portería sale Julio González, Mengui, El Sur y Ledesma, Lamona Olvera, César Bernal, Esqueda, Pedro Vargas, Harbol, Escoe y el Chuletito Orozco. El conjunto de Correcaminos a cargo de la Pájara Chávez presenta al Gancito Hernández, ex arquero del Tampico Madero, Ortiz, Terán, Barbosa, Roncaniere, Peitrenbus, Dani Liño, Moisés Velasco, Tede, Joaquín y Gustavo Ramírez. Todo está listo para que empiece el clásico tamaulipeco desde el Estadio Tamaulipas. Son 90 minutos de pasión, 90 minutos de alegría, 90 minutos del clásico tamaulipeco. Mueve la pelota el conjunto del Tampico Madero. La puntea Harbol, se la queda el Chuletita, abre por la banda de la izquierda, donde Esqueda, saca al centro, se levanta, Escoe. La pelota quedó pasada. Ese loco intentaba recordar, sigue el loco, saca al centro, la pone en el cielo. Bernal, el que mueve de manos, se apoya con el loco. El loco la intenta poner en el cielo, la bola queda para Harbol. En el fondo, el Gancito Hernández termina parando el rebote. La mona, el ex del Monarcas para Harbol. Harbol la pone en el cielo, el remate que no llega. Ojo que aquí viene Ortiz, es Gustavo Ramírez, sigue Gustavo Ramírez, Gustavo Ramírez, llega al área, saca el disparo. Gol. Gol. Perdió la pelota el conjunto de la Jaiba Grava. Llegó Gustavo Ramírez, la mandó a guardar. Lo gana el Correcaminos, 1 a 0. Argas para Escoe, que intentaba, llegó el Chuleta, dejó para Esqueda, abre para Harbol. Harbol, intentaba el centro. Porque la pone en el cielo, el remate de cabeza. Gol. De la Jaiba, brava del Tampico Madero. La jugaron en cortito, la mandaron en el centro. Y arriba el Chuletito Orozco, marca el del empate. 1 a 1, lo empata la Jaiba. El Palermo se enrosca con Escoe. Pedrito la pone en el cielo, el remate de cabeza. De atrás de Mendy, el contrarremate. Atrás el Gansito Hernández. Que siempre ha ido arriba y ganando casi todos. La pelea, la mola, volverá con Esqueda. La barrida fuerte por parte del Correcaminos. Cuando se ojo, se empieza a amar la bronca entre los dos jugadores. Y no les importa que hayan lanzado un anuncio por la paz. Se armó la gorda en el Estadio Tamaulipas. Va y Pelenga, Mendy y todos reclamando porque le soltaron dos, tres patadas abajo a Esqueda. Y después de toda la bronca que se armó en el Tamaulipas, Jonathan Hernández no terminó sacando ni una tarjeta. Algo que no se puede contemplar. Porque salieron todos de la zona de bancas a tratar de defender a sus compañeros. Y Jonathan, como si no hubiera pasado nada, no sacó ninguna tarjeta. Uno a uno lo empata la Jaiba Brava con el conjunto del Correcaminos. Se reanudan las acciones en el clásico tamaulipeco. Uno a uno lo empata la Jaiba Brava del Tampico Madero. En este segundo tiempo presentado por Barbershop, la bola en el centro, ojo que queda atrás, ¡el disparo! En el fondo Julio González se avienta a su izquierda y manda tiro de esquina. Ojo que del lado izquierdo viene solo Dani Liño. El balón en el centro puede venir, el disparo, balón para Dani Liño. Dani Liño entra al área, ¡el disparo! Queda del otro lado el que la tiene es la mona. ¡La mona, el disparo! ¡Gol! La decisión del conjunto del Correcaminos, pero sin embargo se hace presente en este clásico tamaulipeco. Tiro libre a favor del conjunto del Correcaminos. Hasta que pite Jonathan Hernández, se va a mover la bola. A ver si aquí puede generar una. Importante el conjunto de victoria. El disparo, el remate de cabeza. Julio rechaza, ¡gol! ¡Gol! ¡De Correcaminos! Joaquín, el gringo Hernández, se encontró en el rechazo, la oportunidad del gol. Y la terminó mandando al fondo de las redes. Sigue Aguirre, sigue Aguirre, avanza, tres cuartos de cancha. Cambia de lado para Kevin Harbol. A ver, el chileno saca el disparo. Tiene ingresado Castellanos. Abre por la banda de la derecha donde aparece César Bernal. Bernal intentaba al centro. Le va a quedar a Pedrito, Pedrito con el disparo. Balón por la banda izquierda donde aparece la mona Olvera. Él es del Monarca, la pone arriba en el cielo. Va el chuleta de cabeza. Pero lo hace en corto el manza. El manza para el loco. El loco recorta, Danielinho sigue loco. Saca al centro. El remate de atrás. La pelota que termina siendo rechazada. Y antes, marca falta Jonathan Hernández. En algo que no se puede explicar. Si decide ir por el centro la mona cuando tenía solo por la banda de la izquierda al manza. Han intentado todo por la banda de la derecha. Jugando muy horizontal el conjunto de la Jaiba Brava. Juli se apoya con Aguirre. Le responde perfectamente la pared. Él antes había una falta. Castellanos ya se incorporaba a la triangulación. Y va a hacer tiro libre a favor del conjunto del Tampico Madero. El manza le va a pegar. El manza al arco. Abre por la banda derecha para el loco Méndez. El loco manda al centro. El remate de cabeza que no llega. Se termina alargando la pelota. Buscar un remate de cabeza. La cuelga andrade. La bola pasada sale. El gancito revienta. Queda ahí. Va y pelea el conjunto del Tampico Madero. Roncanieri termina rechazando la bola. Y se pierde otra más. El árbitro Jonathan Hernández. Finaliza el encuentro. Lo gana el conjunto de Correcaminos 2 a 1. Y no se cumple la promesa de que equipo que estrena técnico gana. Hoy lo pierde el conjunto de Miguel Fuentes 2 a 1. Gracias por seguirnos a través de Somos Jaibus.